¡Atención bebés, niños y señorías! ¡Con ustedes los Chibetes! Muy buenas tardes, permiso. Bienvenidos al supermercado Los Chibetes. ¿Qué es Los Chibetes? Estamos para servirle. ¿Esto es lo que vamos a cobrar, señor? Sí, esto vamos a cobrar. Cierto que se le está cayendo su dinero. Mientras tanto, voy cobrando. ¡Ti! 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 ¡Chirrín! ¡Chirrín! ¡Huevo! ¡Huevin! ¡Huevin! ¡Limon! ¡Limon! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No se le vayan a caer los huevos! ¡Ti! 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 ¡Gracias! ¡Dalante de frijol! ¡Ti! ¡Ti! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Unos frijoles! ¡Ah! ¡De preferencia no la viente porque se puede romper la lata! ¡Jajajaja! ¡Cereales! ¡Su detergente! ¿Unas que son? ¡Uvas! ¡Uvas! ¡Esto! ¡Galletas con café! ¡Esto! ¡Huevos! 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 ¡Esto señor! ¡Naraja! ¡Esta! ¡Pera! ¡Pera! ¡Y! ¡Y! ¡Mansana! ¡Cebollas! ¡Muy bien señor! ¡Estamos para servirle! ¡Este es el supermercado Kids Show Los Chibetes! ¡Gracias! ¡Hasta luego!